Música 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 Hey buenas chicas vamos aqui en otro video Para el canal estamos en una unidad de Build Battle Build Battle, Build Battle como se llame No tengo ni pejor idea Flower, Flower, Flower que era Uy esperate abro el traductor porque Ya ves que yo aqui esto Para construir estoy un poquito De Yo un poquito para el ingles Estoy justo y estoy Que no doy, no se porque Vale, Flower A ver, Flower No me acuerdo que era Flower Flor, vale, Flor Una flor Pirata, listo Vamos a tener que hacer Una flor aqui, super super Hermosa Y vamos a ver como lo hacemos A ver Primero antes que nada hagamos El tallo Y luego hacemos lo que son las hojas Un tipo girasol El tallo siempre así verdecito Y hacemos un tallo de Ahí esta Un tallo así, vale Porque Porque a mi se me ha ocurrido Hacer el tallo de esta manera, vale Y ya esta Este es el tallo de la hoja pirata Tu tranqui Que este es el tallo Este es el tallo Este es el tallo Nomás Ya esta Así de alta Listo Le voy a decir Tu haz la flor No es ni una hoja Es flor Vale Hombre No, tranqui, tranqui Que estabas bien Estabas bien Estabas sumamente bien Vale Ya esta Comienza a hacer la flor Que yo le doy esto de acá La decoración De tallito Y ya esta Vale Es más La voy a hacer Como sembrada Por ahí Así que Iría a quedar súper bien Teléfono por favor Estoy grabando Teléfono Es que tu no prendes Teléfono Eres una pelque Listo Haz la flor Ahí Que yo Termino de hacer acá Lo que viene a ser el tallo A ver La flor como viene Claro es que la flor Tu sabes No Esta Este viene a ser Así al 100% El tallito Y es que de ahí Vienen lo que son así Los tallos Para los lados Y ya en estos lados Ya viene lo que son La flor Algo tal que así Más o menos No tengo ni idea Yo tengo flores Acá abajo en mi casa Pero es que Claro Una cosa es tener flores Y otra cosa es saberlas hacer Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tranquilo Que nosotros aquí Nos la ingeniamos Amigo Venga Venga Como si me ha pasado ¿Has visto? ¿Has visto que guay? Que chulo va quedando esto Si verdad Pues venga Pues chupi guay Chupi chupi guay Chupi chupi guay Chupi chupi guay No Guay Aquí Mira Pues perfecto Pues entre más quede así Mejor nos va A ver Como dice Así No no Espérate 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 ya Ya te indico un poquito A ver Claro Es que yo estoy haciendo esto Mientras se lo hace lo de acá Y Así Mira 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 Y hacemos así ¿Vale? Ahora Eso Perfect 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 Entonces aquí Le hacemos así Y aquí Pues le vuelvo a cambiar Todo esto Ya está O sea Aquí Le cambio Le cambio Porque así es la vida A ver Es que Yo la verdad No tengo ni mejor idea De como hacer Una flor súper bonita Pero bueno Pero que Una flor Amarilla 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 con blanco ¿Va? No Aquí Así Esta Se supone Que Algo tal Que así Viene a ser la flor Pero voy a tener que Aumentarle Volumen En todo sentido En todo En todo sentido Voy a tener que Aumentarle volumen Porque necesito Tener un medio Y Si no le doy volumen No tengo un medio Por ejemplo aquí Aquí ya tengo el medio Que es así ¿Vale? Entonces aquí Nosotros le ponemos De esta Manera Y le rompemos Así las espinas Una flor Como Como para arriba ¿Viste? Vale Ha quedado súper feo ¿Verdad? Demole más Volumen A esto Un poquito más De volumen Yo creo que no No vendría nada más Hermano A ver Algo tal que Ahí Vale Algo tal que Ahí Por dentro Esto Pues iría así Un poquito hueco Porque O sea Porque así Se me ha antojado Hacer la La flor Un poquito Un poquito Nada más Un poquito hueco Vale A ver Por fuera Esto se ve así Por dentro así Tengo que Que intentar Hacerle como ¿Cómo es esto? Una Dos Vale Aquí como que se abre ¿No? Entonces Si esto va así Y esto Le pongo aquí así Y le hago así No sé Es que las flores Yo esto para dibujar flores Uf Si soy malo dibujando Imagínate tú ya Haciendo una flor Aquí que flipas A ver Esta parte de acá abajo Sí que la voy a quitar Porque Nada más Porque no me gusta Agua A ver Ahí tal cual Vale Tal cual Y esto así Vale 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 No sé Aquí venía esto así Y Esto por aquí Perfecto Perfecto Perfectísimamente Guay No es que se abre Y luego se cierra O como Que no tengo ni idea Como iba esto Pero bueno Ya tú ves Ya tú ves que aquí Haciendo Pendejadillas Se hace cosas Ahí está Es que ya está Es que tengo Tengo la flor Perfecto Hermano No sé Ni cuánto tiempo Me queda Un minuto Siete segundos No madre Ya está Mira Vaya pedazo de flor Vaya Pedazo de flor Hermano A ver Esto acá abajo Va abierto Pirata Esto 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 va Va así Abierto Abierto Ahí 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 Y este no va De lana Si no va De ahí Perfecto Vamos a por la otra Vamos a por la otra Pirata No tenemos mucho tiempo Pirata Así Naranjita Vale Naranjita Naranjita A ver Esto abajo va abierto Así que Perfectísimo Aquí va Aquí va Aquí va Ya me he olvidado Ahí Tal cual Vale 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 Listo Y listo Aquí algo No me cuadra A mi Vale Ya está Y aquí Como que Como que Está empezando A nacer Va Ahí 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 Ya está Una flor Vale Pues le doy Un pop No Está bien Igualmente Le voy a dar Un pop A ver Es que Todo el mundo Lo he hecho así Es que así No vale Por eso te has cagado Por eso te has cagado Ala Mira Mira que bonito Mira que bonito Esto se merece un ok Hermano Eso está Bonito Y lo nuestro Es tontería No sé que tiene que ver Esto con una flor Yo no sé que tiene que ver Esto con una flor Hermano Es que yo Para Para construir Buah Flipa Una flor Vale He hecho varias flores Es que Una flor así Muy sencilla Es como Tú sabes ¿No? Pero Hermano Una flor Una flor Porque hay un pony Y cosas dibujadas Hacia los lados Son las flores Más lamentables Que he visto Muy simple Muy simple Ala Mira Este también Ha hecho macetita Y cosas así Está chulo Un ok Claro El otro estaba mejor Pero es que Hombre Si he botado Pup Y super pup No sé Ah mira Tiene un regadero Qué chulo Este va a ganar Este va a ganar Tiene una abejita Un regadero Y todo lo demás Esto sí está Mira qué cojones Hace hecho hermano Ay amigo Mira, mira Qué belleza Es que esto Esto son flores Extremas Eso es Un legendary Bueno, no me puedo botar Yo mismo Así que vale Pito Vale Le voy a dar un pup Vale Le voy a cambiar El botito A un pup Por lo menos Está mejor Que el nuestro Creo yo No tengo ni idea Que sea esto Así que Atrap Pup Igual La gente A nuestro Le ha botado Su pup Venga Hemos quedado Octavos Vale 28 votos Bueno Octavos No está nada mal No está mal Para la caca Que hicimos nosotros Pues aquí en la siguiente partida Ahí dice Sword O sea Espada Espada Pirata Espada Yo soy experto Haciendo espadas A ver Cámbiame el suelo Cámbiame todo Y yo aquí te hago una espada Pero que flipas hermano Yo Yo para esto Si soy bueno A ver Espérate 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 Yo para esto Si soy bueno Yo soy muy bueno Haciendo las espadas Ya Me has de recordar Pirata Que yo para hacer espadas Si que soy bueno No se cuantos ha contado 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aquí Vale Perfecto Esa déjala de referencia Pongo el bloque Y venga Pirata Pirata A ver Espérate Pirata Que yo para Para hacer esta clase De cosas Si soy bueno 3 Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora Que necesitaba Era así No Si Era así Era así Era así Era así Este para arriba No Espérate 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 Este venía así Que venía Esto por aquí Y este acá abajo Y era Algo Tal que así Más o menos Y este Venía para arriba Y este aquí Vale Así Tal cual Pirata Tal cual Es que no tienes más Es que Así era Así era Mira A ver Espérate Eso eso Súbele 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 Así Dale Así 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 Vale Ahora Le ponemos esto tal que así Y tenemos la primera Espada Tenemos la La primera espada Mira Mira que chulo Mira que chulo ha quedado ¿Has visto? Entonces esta la vamos a hacer aquí Tal cual La misma medida Los mismos rasgos Y ya está A ver Uno Dos Tres Vale Ok Perfecto Este por aquí Este por aquí Y ahora Se viene lo Lo otro Que era así Así No Este va para arriba Y este va para acá Entonces Dos aquí Este aquí Algo tal que así 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 Ta 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 Vale Ok Perfecto Perfectísimamente Súper Súper bien Espérate que yo aquí Me he confundido en algo Creo Si Me he confundido en algo Ah no 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 Si 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 Vas bien Vas bien Vas bien No 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 Acá arriba No Acá arriba No Acá arriba Era así Pirata Me acabo de confundir yo Así que perdoname Fue mi fallo Me he confundido yo Por eso Ya decía que algo No me quedaba bien Y era que me confundí Acá Vale Entonces Acá también Acá también Tengo que quitar esto Tengo que poner Esto Y tengo que volver a poner Esto Vale Quito 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 Pongo 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 Eh Listo Espérate Hay algo aquí mal Así Tal cual Listo Tenemos Tenemos las espadas Ahora A ver Foto Foto Ven Venga 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 Hay foto Hay 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 foto Perfecto Ya está Pero espérate Pirata Que todavía no termino Espérate 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 Que todavía Yo aquí Tomándome foto Y todo lo que tú quieras Pero es que yo Aún No Acabo No No es que te diga Ya he terminado ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora Voy a subir algo tal que así Voy a hacer así Mire Aquí por ejemplo ya Entonces Esto va a ser La pechera Que va a venir para acá Y para acá ¿Cuál era el medio? Esta Un, dos Hay cuatro Cuatro Cinco Cinco No me acuerdo Cómo era la pechera Así que la voy a buscar Rápidamente Por aquí Y voy a coger Lo que sentiría El marco ¿Dónde está el marco? ¿Dónde están los marcos? Marcos, 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 marcos Que no me acuerdo Cómo Era Esto Vale Subía Uno, dos, tres Vale Vale, vale, vale Entonces cuatro Y aquí comenzaba Uno Dos Tres Vale, ok, perfecto Cuatro Uno Dos Tres Y aquí Volví a subir Uno, dos, tres Uno, dos, tres Le ancho un poquito más Le ancho Uno Dos Tres Va a estar súper fiel Uno Yo dos Dos, 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 dos Listo Una vez le ancho los dos ¿Qué más se hacía? Aquí Aquí yo creo que le bajo así un poquito el caudal Porque si no Ya tú ves Tres No, ya no puedo más arriba Ya no puedo más arriba Me cago en mi vida No hay problema Mira, lo hacemos así Dos más para abajo ¿Vale? Vale Dos más para abajo No hay problema Hermano Uno Dos Tres Vale Quitamos esto Uno Dos, tres Quito, 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 quito Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Vale Ahí, ahí Perfecto No, no, no No, no, no No mucho Ahí Ahí tal cual Ahí tal cual Mira Si aquí nos falta No importa Le alargamos un poquito más Y así Le bajamos Le bajamos Pirata Ya está Aquí está en medio Entonces queda Uno Dos Uno Dos Aquí Le subimos Uno Que voy bien Pirata Iba bien Pirata Yo iba Bien Te acabas de confundir Vale Ahí Vale Vale Ah, y primero lo nuestro ¿Qué es lo de arriba? No tengo ni pajarera idea ¿Qué es lo de arriba, hermano? Ay, sí, vamos A ver, las espadas Las espadas son las que cuentan Las espadas estaban sumamente guay Venga, en serio Pero es que no Es que esto no O sea, está Está bien Pero no Está bien Pero No es que a mí me termine de convencer Ah, mira Es una espada clavada Es que no me terminan de convencer No me gustan así las espadas ¡Hala! Esta sí que mola Esta sí que mola Le voy a dar un ok Esta sí que mola A ver, hermano Aunque le salió un poquito La patata Pero bueno Super cup Ha sido lamentable Ha sido lamentable Esto sí es lamentable Y se ha hecho dos nepes Que ya tú es Mira Mira la gente Cómo se le ocurran las cosas Le voy a dar un Es que no me gusta Ese tipo de espadas Así A mí no No me gustan ¿Vale? Super cup Hermano O sea, si eso es una espada Es un super cup Tal cual Tal cual Eso es un super cup Y este es otro super cup En esta por lo menos Está nomás que hay que dar Mejor puesto Porque Está mejor que el resto Y además me he hecho doble espada O sea, no hay ninguna Es doble Esto es un pixel Esto a mí No me jodas Que esto no me cabe Ni para atrás Es un pinche pixel Hermano Y eso no va Un pixel No va Mira Es que hay mucha gente Que ha intentado hacer la espada No le ha salido Y si no te sale No te sale Hermano Ya está Pup Wow Super cup Super cup Super, 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 super Pup Es que no sé Bueno, la de acá No está tan mal Pero esta Hemos quedado Terceros Hemos quedado Terceros Gigi pirata Terceros pirata Terceros Chicos, estamos aquí En la siguiente partida Y dice que toca hacer Una pirámide Pirámide Es pirámide, ¿no? Porque si no es pirámide Sí, una pirámide Pues perfecto Digamos la pirámide Que hay aquí En el desierto este De no sé qué Por la misma Tal cual Una mega Ultra Pirámide Ahí No, no, no Hacemos una pirámide En el infierno ¿Va? Una pirámide En el infierno Así Una pirámide Del Infierno Ahí Para que me cactes ¿Va? Entonces comenzamos Este vendría a ser El medio del todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Perfecto Y ahora hacemos así Hacemos así Y eso tal que así Vale Entonces aquí 1, 2, 3 Y ya está Y tal cual Y tenemos la primera fase Que no es así Pues no hay problema Y hacemos así Ya Ya está hermano Venga Y acá también 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y listo Este bloque aquí Y esto así Vale 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 Esto tal que así Y esto tal que así Y esto tal que así A ver pirata Pero que has hecho Pirata Que es una pirámide Es Una pirámide No No aquí Una escultura De Yo que sé Es Una Simple pirámide ¿De qué más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasta aquí Hasta aquí Esto es Esto no va Esto no va Esto no va Esto no va pirata Esto no va Ahí 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 Mira Ayúdame a eliminar todo esto Que eso no va Va hasta aquí Ya está Esto de acá no va 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 Esto no pirata Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto que has puesto ahí No va Mira Es así nomás Es ahí Es ahí Es ahí Dale, dale A buscar altura Ahorita le pongo Altura ya Pirata Altura Comenzamos Ta Y dale pa atrás Así Venga Ta Y dale pa atrás Listo Ok Perfecto A ver Esto No es que vaya a tener aquí Y extremadamente Puras entradas Así que esa parte va a ir tapada Y solo le vamos a dejar Dos entradas Esta tampoco Le voy a dejar la entrada de al lado Va Así Tal cual Esta Solo Esta te voy a dejar Esa entrada Vale Ahí está Y Le volvemos a dar más altura Y le volvemos a tapar así Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Es que no hay más Es que no hay más ¿Por qué digo tapar así? Porque Así va a tener que estar tapado esto Para que No se vea mal Así tal cual Listo Ahí Dale 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 Uno más Uno más Vale Aquí Perfecto Mira Gober Estás un poquito mal Sí En efecto Estoy Estoy un poquito mal Un poquito mal Sí que lo estoy haciendo No te voy a discutir Porque Así exactamente No No tiene que haber quedado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya lo arreglo después Listo Este aquí Sí que queda así Y esto Pues nada Lo rellenamos Y ya está Pirata Por favor Pirata Pirata Me estás dejando solo Pirata No No me abandones Pirata Pirata No me abandones Pirata A ver Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Ok Perfecto Entonces Aquí Esto lo tapamos así Y esto Lo hacemos algo tal que así Mira 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 Eso Ahí Perfecto Ahí 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 No Esa Esa ya la arreglamos Nosotros Pirata Venga Tú Primero Ayúdame A hacer Esto aquí Así Algo Tal que así Algo tal cual Así Igualito 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 Vale Listo Ya está Esto iría Para arriba Y esto iría Uno más Para arriba Ahí Tal cual Así Esto Para acá Esto Para acá Después Le arreglamos Por dentro Después Después Pirata Después Le arreglamos Por dentro Esta viene Aquí así Esta viene Aquí así Ya que son Las dos Últimas Entradas Y Esto Como viene Así ¿No? Sí Vale Ok Perfecto Aquí ya va mal Aquí ya va mal Esto viene así Esto viene así Esto viene Algo tal Que Así Y esto viene Algo tal Que así Vale Ok Perfecto Arreglado Pirata Espérate 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 Esta esquina Viene así Vale Sí Sí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esta esquina Viene así Y esto Por acá Sí Como 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 Es que no puede quedarme así Tan desigual Vale Vale Es que Mira Mira Desde un inicio Lo he hecho mal aquí O bueno Yo no Por lo menos Él sí Listo Y listo Ahora sí Todo va igual Ahora sí Puedo decir Que vamos a poner La lavita por aquí Así Y que caiga Por todos los lados Excepto así Porque aquí Esto va a tener Algo tal De aquí Y ya está Listo Ya está Ya está Que la lava Se vaya Hombre No tira Mira Además Puedes entrar Así Se va Súper bien Súper guay ¿Has visto? Mira Comparado a lo que ellos han hecho Súper puro Que también puedes entrar Sí, también puedes entrar Pero ¿De qué me sirve entrar Y ver esto? Y ver esto Si no No, no, no Es que todo el mundo ha hecho la pirámide simple Nosotros lo hemos hecho un poquito diferente Venga Este Eche Eche Este Mejor dicho Lo he hecho algo diferente Lo he hecho como que dentro de la pirámide Hay un tesoro Bueno Esto no tiene nada Pero nada 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 Además pirata me ha dejado construyendo solo Así que me da un chingo de coraje Yo que sé que quieres Que nos creamos esto Que nos comamos esta mamá Venga Así mañana Pirata me has dejado solo Me has abandonado Es que mira Este Este se que mola Este ya ha ganado Ya tal cual Este Ha ganado Pero este lo han hecho Entre dos Porque aquí Pirata Así Pirata Me dejó Solo Tal cual Ahí está Ahí está Es que ya se lo he dicho Pirata me dejó solo Tal cual Ay Dios mío Hombre Es que no hay ninguno Que Plasca Es que esto Esto es lo simple Toda la vida Mira Además se te ha quedado Un huequito abierto hermano Ya es para Para rematar Un poquito diferente La entrada Bueno Super poco No tiene nada No tiene nada Es que todo el mundo Súper Púper hermano Esto aquí De Master Amateur Porro Ahí está Hemos quedado Desajuntados Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Muchísimo la verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Y la verdad Soy muy malo Construyendo pirata En una me ha dejado solo Pirata muy malo Pero bueno Adiós chicos Pirata Me dejaste Solo En la última Así tal cual Pirata me dejaste Solo en la última A ver que dice A ver que dice Jajaja Me cago en tu vida Jajaja